Y entonces, miren, pues ahorita ya empieza todo el resmande, empieza todo el relajo Ahí ya vemos pues dos personitas Que yo les dije, yo les dije, no vienen, no vienen a hacer reporting nada de eso Miren chicos, yo no les recomiendo que se vayan hasta allá Nada más les recomiendo Puede ser peligroso porque, vean cómo esas dos personas se van hasta allá Pero el desmadre es aquí No es necesario que te vayas hasta allá Yo sé que hasta allá pues muchísimo menos va a haber gente, muchísimo menos te van a molestar Yo lo sé, hasta allá atrás, como ven, miren, hay dos personas ¿Ya las vieron? Pero no es necesario, no es necesario, el desmadre es aquí Hasta allá Puede que no te salgan bien las cosas, eh Puede que no te salgan bien Estas son las vías Los Reyes Aquí es un lugar de encuentro Este es un lugar muy chacalón Y luego luego se ve en los graffiti Que está en la pared Hay bastante chacalón Este lugar ya tiene añísimos Años Con este tipo de actividades En la tarde y en la noche Actividades al aire libre Los encuentros Los encuentros que Gracias a Dios aquí en México Son muy comunes Lazo que estamos viendo Ya es el área de encuentros Exactamente entre esa barra que están viendo ahí al fondo Y esos árboles que están ahí Es el lugar específico en donde la gente se concentra Para realizar sus actividades en la tardecita o en la noche ¿Y por qué ahí? Bueno, es que la verdad Ya no pasa gente ahí En la tarde Y muchísimo menos en la noche Este es un lugar muy solitario Es muy, muy solitario A pesar de que haya vías y así Es muy raro que pase Sinceramente yo no vivo ahí No sé si sigan pasando o no Pero parece que ya no pasa ningún tren Entonces no hay persona que pase Que esté por ahí Que tenga que pasar a huevo por ahí No, ya no Excepto por las personas que hacen ejercicio Y que van a sacar el perro a pasear Pero son muy pocas Son muy, muy pocas La persona que tú veas ahí Ahí exactamente en esos árboles Y en esa barra Las personas que tú veas ahí Pues haciéndose huellas Ya sabes Como que viendo y así Paseándose y cosas así Es porque están buscando hacer Bueno, tener encuentros Tener actividades Actividades bonitas Relajantes Ya sabes a qué me refiero Eso Eso que estamos viendo Es el primer árbol Y el primer punto En específico Donde están los encuentros O donde están Y se hacen los encuentros Vean Ahí está Y es bastante evidencia La verdad Yo me sentí como en camino verde Y vean que camino verde Me sentí como en camino verde chicos Porque realmente Si dejan muchísima basura Y vean Ahí está Ahí está Una Ahí hay papeles De aquel lado Ahorita vamos a ver otro Miren ahí está Hay mucha basurita Pero demasiada La verdad es que sí me sorprendió Muchos van a decir Que Ay es que andas quemando el lugar No La verdad es que ustedes Lo queman con esto No es mi video Sino que Es Ustedes mismos Lo queman con esto Pero bueno Vean toda la evidencia Que hay Es bastante Y se ve que sí se pone bueno Porque la neta Sí vi como No manchen Vi como No Yo creo que más de 100 sobres Más de 100 sobres Y eso así A simple vista Ya si le empezamos a rascar Yo creo que va a haber Muchísimo más Ahí no entiendo Por qué la cámara Se ve así de blanca Pero ahorita Ahorita se va a quitar Me caga que pase eso Con la cámara No sé por qué es eso Pero bueno Miren La zona de encuentro Chequen Cómo está de bajadita O sea Aparte de que Están los árboles Y está la barba Que te tapa Ah Y no hay luz No hay luz Está de bajadita Entonces muchísimo menos Muchísimo menos Te va a ver la gente Que Llegue a pasar Por ahí A lo lejos Porque está de bajadita Vean toda la evidencia Que hay O sea La verdad es que Sí es impresionante Les comentaba Al principio del video Me pareció Camino Verde Sinceramente O un pedazo De Camino Verde Para el que ha ido A Camino Verde Saben muy bien De lo que le estoy hablando Que está Tapizado De pura evidencia Pues más o menos Me recordó Aquí este Aquí en las vías De De los reyes Más o menos Vean Digo Esa ya es basura normal Pero Si acerco a la cámara Vamos a encontrar También un chingo De basura De evidencia Pero ¿A qué quiero llegar Con esto? Pues que la verdad Sí se pone bueno Chicos La verdad Sí se pone Muy bien Este lugar Vean Cuántos hay Uno Dos Tres Cuatro Y hay un chingo Hay un Un buen De evidencia Se pone Bastante bien Por lo que veo Es una lástima Que yo no viva por ahí No me quede Ni siquiera de paso Pero estaría chingón La verdad Estaría chingón Estarse dando Unas vueltas Por ahí Cada tercer día O no sé Cada que regreses De la escuela O del trabajo Se imaginan Pasar por ahí Y que Pues de repente Te lleves Te lleves Una sorpresita Por ahí Pues haciendo A una que otra Actividad Estaría de lujo Estaría de lujo Ese lugar Y aparte Es una zona Chacalona Puro chacal Bueno No todo Pero la mayoría Es una chacalona Estamos hablando De los reyes La paz En el estado De México Porque aquí Ya pertenece El estado De México Está saliendo Exactamente De la estación Del metro La paz Ahorita Les voy a decir Cómo llegar Vean Toda la evidencia Que hay Es un lugar Más o menos Peligroso Tienen que estar Viendo Quién viene Por atrás O quién viene Por delante Jamás se vayan A meter así A lo wey O sea Siempre revisen Quién está alrededor Si escuchan Algo raro Asómense Quién viene Porque Para evitar Buenas sorpresas Ya se te llegan A agarrar Y así Ni pedo Pero es raro Tendrías que tener Muy mala suerte Mucha mala suerte Pero vean Toda la evidencia Que hay Se pone muy bueno La verdad A mí sí me gustó Sí me gustó Porque Es mucha evidencia Es demasiada Y todas Como ustedes vieron Es reciente O sea No es de que Ya tengan Un chingo de tiempo Ahí No La evidencia Es que sí es reciente Al principio del video Les mostré Como dos chicos Pues empezaban a llegar Ya saben Empezaban a llegar A pasearse A mirarse Entonces Es un lugar Excelente Para tener Este tipo de actividades Vean como Les voy a dar Un dato aquí Un dato Vean como No hay gente No hay gente Bueno Aquí Los encuentros Son a partir de las Siete de la noche A partir de las Siete de la noche La persona Que tú veas Aquí ya Parada Así como yo Pues ya sabes Como dejeando Y así Como de hoy Que está hasta allá Al fondo A ver si se alcanza A ver Viene caminando Es porque está buscando Encuentros Está buscando algo Pero miren No es necesario Que se vayan hasta allá No es necesario No es necesario Que se vayan hasta allá Aquí es el mero show Aquí es donde sucede todo Las cosas que se van Hasta allá Es porque O te quieren hacer algo O O O no Han algo Pero no es necesario Que te vayas hasta allá Saliendo de la estación Y así Y no Porque se salen Del otro lado Equivocado Del paradero No te salgas Es de la salida Prologración Almina Puebla Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Ya que bajamos las escaleras Nos vamos a atravesar Por ese pequeño callejón Vean Ahí está Es el único callejón Que luego Luego vas a ver Bajando las escaleras Y lo cruzamos Dice cuenta Que es un poquito Parece feo Pero pues la gente Creo que no te dice nada Es una zona Que todo mundo cruza Esa calle que estamos cruzando Todo el mundo pasa Entonces no tienen Por qué decirte nada Es una calle Y llegamos A lo que son Las vías Los reyes De entrada Pues vamos a encontrarnos Con ese tren Que está ahí Abandonado Y la gente Va pasando Toda esa gente Que tú ves ahí En el video Es porque O va para el metro O viene del metro No es porque Sea una zona Este Pues así que Que viva ahí gente O que viva Que viva mucha gente ahí No Es porque tienen que cruzar A huevo por ahí Porque salen del metro O van para el metro Pero nada más Y entonces lo que vamos a hacer A continuación Es seguirnos Todo derecho Así como Como estamos viendo Las torres de luz Y este tren Que está ahí abandonado Vamos a pasar El tren que está abandonado Y nos vamos a seguir Todos de frente Hasta La torre de luz Y llegamos Ahí está Cuando ustedes Empiecen a ver Las torres de luz Y las barras Que les comentaba Que están grafiteadas Y esos árboles Que están ahí Es porque ya llegaron Al sitio De encuentros Chicos Espero que les haya gustado Este video Es informativo Por favor Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video